Abrimos un nuevo espacio en solo campo con nuestras cámaras. Seguimos en Amtron recorriendo Agroactiva 2024. Nos recibe de Aerotec José Cardama. Bienvenido al programa, José, un gusto. Muchas gracias, muchas gracias por la visita. Bueno, contanos qué es Aerotec. Aerotec, bueno, es una empresa familiar de Mendoza. Nació en Mendoza, pero actualmente tiene presencia en toda Sudamérica. Aerotec está relacionada netamente con el agro. Empezamos trabajando con plataformas al servicio aeronáuticas. En un principio aviones solamente al servicio de la producción de Mendoza. Y bueno, ahora nos expandimos al resto de la región. Y no solo con aviones, sino también con otras plataformas como drones y todas las nuevas tecnologías. ¿Sobre qué cultivos trabajan? Nosotros actualmente y donde tenemos más experiencia es en todos los cultivos de fruta de Mendoza y, bueno, obviamente vid. Pero también en cultivos extensivos, como en el resto del país, incluso en Corrientes y también en Brasil. Pero nuestra mayor experiencia está basada en tratamientos no solo de aplicación tradicional y convencional, sino en la siembra de insectos estériles, por ejemplo, para el combate biológico. Es decir, que fuimos pioneros en el combate biológico en la región. Y actualmente debemos ser de las 3, 4 empresas en el mundo con más de experiencia en siembra de insectos, siembra de bacterias, de hongos y todo tratamiento que no sean estrictamente el uso de agroquímicos tradicionales. Danos algún detalle, algún ejemplo sobre esto. Bueno, por ejemplo, nosotros el programa más grande en el que llevamos mucho tiempo trabajando es con Iscamen. Iscamen es el instituto que cuida lo agrícola, toda la producción de Mendoza. Iscamen produce un tipo de mosca que se llama Ceratitis capitata y bajo un programa que se llama TIE, que es de siembra de insectos estériles, nosotros hacemos toda la dispersión y siembra de insectos en la región de Mendoza y todo el valle de Río Negro y el sur del país, digamos Patagonia en general. Eso es uno. También en caso de loesia botrana para vid y también en otros cultivos usamos el uso de feromonas de confusión sexual, que desarrollamos el sistema de aplicación de feromonas de confusión sexual. Es de hecho un desarrollo propio de Aerotec que hoy no solo se usa en la Argentina sino también en otros países del mundo. José, hablabas de la llegada de los drones a la aplicación de algún tipo de fungicidas o de agroquímicos en los cultivos. ¿El drone llega para reemplazar algo de la aviación, para complementarlo? ¿Cómo se encaja en el trabajo conjunto? El drone a veces se lo ve como una competencia de los otros métodos. En el caso nuestro, desde nuestra perspectiva, desde el aire, el drone para nada. Es un excelente, de hecho es un excelente complemento. Nosotros entendemos como herramientas, ya sea el avión, el drone o cualquier soporte aéreo, lo entendemos como una herramienta o como un vehículo para hacer el trabajo óptimo que los ingenieros requieran o que biológicamente se requiera. El drone, la realidad, bueno, nosotros tenemos ya desde el año 2016, 2017 que empezamos a trabajar con drones y complementar la vasta experiencia que hay de aplicación aérea con aviones, trasladársela a los drones y así tener la herramienta óptima para la ocasión ideal, es decir, en ciertas cuestiones de relieve o geográficas o incluso cultivos o por tamaño, el drone es una herramienta óptima, en otra el avión y en otra inclusive en conjunto, pero trabajamos muy bien y bueno, es tecnología que realmente nos permite complementarnos y hacer, creo que la cuestión aérea es hoy lo ideal para, el mejor amigo del campo sin duda. En Moro Hidráulica nos esforzamos para brindar soluciones a la altura de cada necesidad. Es por eso que desde 1973 trabajamos de manera ininterrumpida con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. La calidad, nuestra principal fortaleza. Moro Hidráulica, medio siglo de innovación en movimiento.